Sí, dale ahí, a ver si... Bueno, pero fíjate en el rumbo, déjalo... Sí, sí, sí. Sí, 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 a ver si... Golpéalo ahí. ¡Ah, mira! Venir por aquí otra vez. Mira, 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 mira. Están... Cuidado, no te vayas a caer, ¿eh? Saltaron, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Está pasando por debajo del barco ahora. Ahí, ahí, ahí va, míralo, 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 míralo. Pero no saldría a la superficie. Mira, mira, ten cuidado con el rumbo del barco, ¿eh? Sigue bien con el rumbo del barco. ¡Uff! No saldría a la superficie. ¡Ah, no, no saldría! ¡Vamos! Mieras que se ven allí, van hacia el urbé. Míralos, 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 míralos. Pasan por debajo del barco como si fuesen... Mieras que van ahí, eh. Van ahí, sí, sí, vienen ahí pegados. Mira, mira, mira atrás. Hay un montón, es que hay un mogollón dentro, sí, mira. Está de truja, es que va muy más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video